¿Qué es el imperio norteamericano? ¿Qué es el imperio norteamericano? ¿Qué es el imperio norteamericano? Y en ese sentido, el buro político el día de hoy se pronuncia porque se investigue la muerte del capitán de fragata, Rafael Acosta Arevalo. Eso es importante investigarlo a fondo, investigarlo en todas sus dimensiones, porque sectores de la oposición están alegando que ahí hubo una situación donde acusan al Estado venezolano. Y dejan ver que hubo un asesinato como consecuencia de prácticas que no se corresponden con la naturaleza del Estado democrático. Y desde el Partido Comunista decimos, sí, hay que investigar eso, pero también hay que investigar lo travertiente. ¿Hasta dónde sectores infiltrados en los aparatos de seguridad del Estado, precisamente, para ser más precisos en este caso, proceden a actuar para intentar acallar a quienes están denunciando a los compiladores de la derecha fascista contra el pueblo de las instituciones venezolanas? Hay que investigar en la doble dimensión, porque no se puede aceptar desde ninguna perspectiva que en los cuerpos de seguridad del Estado se utilicen prácticas indebidas que no se correspondan con el respeto de la integridad física de los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas.